Buenos días, mi gente Estoy súper, hiper, mega enferma O sea, no sé si lo noten en mi sexy voz y mi nariz con mocos Pero estoy muy enferma Lo mejor de todo es que es muy probable que no sea una gripa, sino un dengue ¿Quién quiere dengue? No debería estar acercando tanto mi nariz porque hay moquitos Pero tener gripa me libró de mis responsabilidades De ir a hacer mercadito rico No, no lo hace Así que lo que hice esta vez fue llamar a Miss Jules A que me acompañe a hacer mercadito rico y no saludable Porque esos son mis mercados No existen palabras para decirles cuánto odio yo la ciclovía Aprendí en Dean a manejar con dengue Nunca voy a superar eso Creo, creo, estoy casi segura que ya llegamos Pero es que me pegué una pérdida Horrible ¿Hola? Ve, creo que ya llegué ¿A dónde estás sucediendo? No, a tu casa ¿Ah, sí? Sí, estoy re pro Pero no estoy segura Baja y mira a ver si me ves ahí No te veo ¿Cómo no? Pues después estoy viendo por la ventana Dile hola al vlog Oh, estrenando No me puedo dejar de verme Ya ahora entiendan Es muy difícil Me entiendo ¿Sabes qué? Acaba de salir el portero y me dijo Buenos días, doctora Y yo Me emocioné mucho Oye Empezaron como ¿Qué boniña? ¿Cómo me le va a ir? Ahora es doctora A mí cuando voy a comprar en la cafetería de la universidad Me dicen Doctora Con papas Y yo sí Hamburguesa agrandada con tocineta Y todo No puedo Es muy difícil Pues si quieres uno lo puede bajar Pero es que luego no ves No, primero Estábamos pensando que Laura estaba hablando mierda Cuando ¿Por qué? Suena ser No No, sí, pero O sea, estaba en la universidad Y estaba un poco como maluca ¿Y qué? Pero nada Porque pues ellas así Ella es maluca Ella es maluca Y estamos después en la biblioteca estudiando Y tú lo escribiste, Nati Que tenías como un absceso retrofaringeo Es que el médico se llamaba Francisco Yo no sé qué Eso es importante No, pero es que es chévere Porque fui con mi prima Uy, tú, los ojos muy raros Y mi prima llega y dice No, Pachito dice que tiene un absceso retrofaringeo Y no Un absceso retrofaringeo es como una bola acá en la garganta Es rarda, es muy grave Es muy grave Porque se acumula todo el pus como detrás de la faringe Y el man dijo Tú puedes tener un absceso retrofaringeo Es bastante grave Y entonces yo le dije eso a Nati Ay, entonces Nati le dijo ¿Ustedes o qué? Es que yo estaba con Nati estudiando Porque yo pensé que estabas perdonando Yo no sabía que estabas en el hospital Es lo que ya hice yo ¿A dónde salgo? ¿Haciendo y mercadín? Y el día uno El día uno El día uno ¿Qué cosa? Las cometas en agosto ¿No? Ah, sí Por eso es del 2009 Yo no tenía dos dengue A mí no Sí, me dio dengue el año pasado Y me dio zika Pero no estaba embarazada Entonces no hay problema Oye ¿Qué más? Huevos Pan 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 Integral Porque somos saludables Y donde hay ¿Cómo se llaman esas tostaditas? Que es como un pan pero durito Y son tostaditas ¿Jalados? Sí ¿Cómo se hace mercado? Ustedes Ustedes miran qué hace falta en la nevera Y se acuerdan de las cosas Y llegan al lugar del mercado Y se van a acordar probablemente de la mitad Pero si no se acuerdan de restos Porque no es importante Ya Eso es todo ¿Qué más? Ay Venden una mayonesa Que es como mayonesa con mostaza ¿Mostanesa? Lo venden todo el mundo Pero la de acá es muy raro Ah, mírala Vamos allá Dos porque yo soy gorda No estabas muy fit ¿Qué pasó con el pan integral? No, la verdad La verdad es que estoy fit Sí, la verdad Sí ¿Sí o no? Sí Lo que pasa es que estoy yendo al gimnasio Los lunes, miércoles y viernes Pero ¿Hoy es miércoles? Hoy es jueves Pero ayer no pude ir Porque tengo dengue Entonces no puedo ir Voy a ir a tener el gimnasio con dengue, Jules Bueno Este es mi de uno, bueno Este no es la verdad Denle like y comenten si quieren que Jules abra su propio canal No No ¿Qué está en mi cartón de compra? Tenemos Milka ¡Dalele un poco de milka! Jamoncito Jamón de cerdo premium Queso mozzarella Papitas Para mi hermano, no para mí Ah, sí Eso es Tornestadas que no son integrales Pues porque, ¿cuál es el chiste? Pijas mostanesas Y mantequilla ¿Qué más necesitas? Para, no Yo necesito kleenex Porque claramente cuando no tiene dengue Necesita kleenex en mi casa Los kleenex son inexistentes Mis hermanos no se les ocurre traer kleenex De la mejor marca ever Rendy, o sea, ni siquiera son marca kleenex Es que rinden Me duele el brazo Los pañuelos Los pañuelos que renden más Oye, es pesada la cámara, ¿no? Sí, es súper pesada Es un buen Comparación a la GoPro Estoy viendo que tenemos una serie de problemas de Marco porque soy mucho más pequeña que tú Sí A ver, cambiemos ¿Mejor? Y además mi brazo es como un selfie stick Necesitamos caldo de cocina, Maggie Yo le pregunto a Jules como si ella viviera conmigo No, mentira, creo que en la casa hay Pues llevemos estas Y llevemos estas ¿Pero de queso o de queso mozzarella? ¡Qué buena pregunta! ¿De queso mozzarella, Juli? ¿Qué más? Aceite creo que todavía hay El otro día llegué a una revelación ¿A una revelación? Sí Fue como en la cocina ¿Qué? La aceituna se llama aceituna Que te dice que era aceite Pero eso, eso no lo dice oliva ¿Qué pasó? ¡Ay, no, puta, qué! Mira que está ¡Uuuuh! Te lo clavaste Oye, Juli ¿Ustedes están HD? No, yo soy HD Primero te empacar lo más pesado Porque no puedes poner las tostadas debajo de... Aprendí en Dina a empacar el mercado Ay, gracias, señor Bueno, Juli Ya que hiciste tu trabajo Te puedes ir No, mentira A pie A pie Agua Te machucaste Y yo cerré la puerta Y yo me vino toda la fuerza de la puerta Y fico No entendí Pero... Este video ha sido patrocinado por D1 No, pero por favor Si quieres patrocinar La verdad no Pero D1 es muy bueno Hola D1 Son los clientes fieles De uno Si me quieres patrocinar Pues... Hazlo Háganlo Por favor Te lo agradecería mucho ¡Feliz 20 de julio, perras! Y perros Y jirafas Y... Tampoco Pero sí Y yo pensé que iba a haber desfile O no sé si hubo desfile Porque me gustaron las bestias desfiles de 20 de julio El año pasado lloré y fue como... Señor Muchas gracias Salen hacia el norte O sea el sur Hacia allá Así Igual es el norte Sabes yo como me aprendí Cuál era oriente Occidente Los llanos orientales Porque los llanos orientales En el mapa de Colombia Se ven a la derecha O acá en los cerros de Bogotá Se ven a la derecha No, yo no soy rola Paila El caso es que sí Yo siempre pensaba Decía Si tú miras el mapa de Colombia ¿Dónde están los llanos orientales? Entonces a la derecha Entonces a la derecha De hecho yo pensé que Ya Vicencio quedaba para el otro lado ¿Qué? No, o sea, antes Ahora no Que ya Vicencio quedaba Como así allá Como así Como así Era un destacar Sí No sé por qué No sé Y es que Ya Vicencio varias veces Los rolos juran Que Colombia es un pueblo Excepto Bogotá Yo sí pensaba eso O sea, como que honestamente Me da un poco de vergüenza Pero he cambiado mucho Porque Cuando uno O sea, uno vive en Bogotá Y está como muy En su burbuja ¿Sí? O digamos Si no has vivido En ningún otro lugar Y pues bueno Tú vas a Cartagena Tú vas de visita a Medellín Lo que sea Pero no No es como que tú Conozcas a mucha gente Que sea como de pitalito O algo así ¿Se entienden? Estás grabando Entonces ¿Y acá? Sí, acá a la derecha Entonces Como que uno vive muy encerrado Y es muy triste Porque no logras Como aprovecharte Aprovecharte no Aprovechar y en verdad Apreciar como todas Las bonitas personas De tu país O de las regiones Porque no conoces Ay, qué linda Es importante Es verdad Lo que dice Julio Es verdad Y a mí más de una vez Me tocó Como amigos Rolos Que me preguntaban Que si en Cali Había Burger King O cosas así Yo como Fun fact No hay No mentiras Sí hay, sí hay Pero Y entonces Son cosas que Se quedan como Por esta Entonces Sí, literal Pero no es Por ofender a los Rolos No, no Sino Los Rolos Juran que Ay, miren Entonces Bueno, es que no quiero Firmar a donde vivo Entonces Todos pusieron banderas ¿Y por qué no quieres filmar? Ah, yo tampoco filmo No, pues ¿por qué no? Una vez de hecho Dije una calle Que está como cerca A la mía Y esa parte La corté del vlog Pues porque luego dije No, no, no Qué peligroso Tengo calor Oye Es que no prendo el aire Para ahorrar gasolina Bueno Hemos llegado Hasta aquí Llegó nuestra aventura De uno Hagamos una cosa Si este video llega No Si este video llega Si este video llega A los mil likes Mil Juli abre un canal de YouTube No No voy a cumplir eso Pero me sentiría De la cara Pero Yo hago que lo abra Denle like al video Recen por su salud Le comenten Si quieren que Ya me cure El dengue Vamos Dengue Chao Chao Yo soy estudiante de medicina Yo me acuerdo Yo me acuerdo Del primer semestre Lleva como dos semanas Y llegué Y me dice La señora de Uber Y pronto ¿Qué hacía? Yo no Yo soy estudiante de medicina Y yo como No, acabo de entrar Estoy en primer semestre Llega Y me dice Ay Mira que Un cuñado mío Tiene la pierna Como negra Y eso ¿Qué será? Y yo Llévalo al médico Llévalo al médico Dengue es algo Por lo que Todo el mundo debe pasar Por lo menos Si viven En una zona trópica Aquí no pica el mosquito del dengue No Yo nunca me he enfermado del dengue Ni así Nada Chibungunya No pi No Muéstrate la cara Es que hace una cara como No Feliz 20 de julio Feliz 20 de julio Y Que viva Colombia Que viva la independencia Y que viva Juliana Su nombre no es Juliana Ni siquiera vivo acá Tampoco estoy en medicina Ni siquiera soy amiga de Laura Estoy contratada Ella es una máscara Hasta no es su cara real Arias Stark Arias Stark Oh por Dios Denle like Denle like Eso quería decir que Juliana está muerta Ay No Denle like Si se ve en Juego de Tronos Si se ve en la nueva temporada Oye este domingo ¿Vamos a hacer plan? No sé Maybe Pues denle ¿Vamos a hacer Juego de Tronos? Sí Maybe Dice que maybe Como me odia Yo soy contratada Bueno Acá me pagan Y me voy Mira ya Ya van a ser las y media Te contraté solo por 10 minutos No mentiras Mucha hijo de madre Yo Como una prostituta Mi amor Me da ¿Me entiendes? Ya ves Y Oye no ¿Cómo salgo de acá? Acá giras a la derecha ¿Sí? ¿Por esta? Sí Acá a la derecha Derecho Y ahí sales al otro piso Yeah Ah Yeah Ah Ah You know what it is Everything I do I do it